no. Señoras y señores, que tal, sean bienvenidos al último video del día de hoy, el video nocturno, que obviamente, tenemos que hablar del tema principal que ha sucedido al día de hoy, algo que ustedes ya se han de ver enterado por las redes sociales, porque las noticias circulan de manera veloza a través de las redes sociales. Tenemos que hablar de esto, porque no solamente se ha hecho noticia nacional, sino noticia internacional, medios internacionales, no solamente de América, sino de Europa, también ya están hablando de lo que sucedió el día de hoy, señoras y señores, y qué es lo que pasó, al menos que vivas debajo de una piedra, pues no te enteraste, pero aquí estamos para contártelo, si fue así, y es que señoras y señores, se manejaba la teoría, pues hace unas horas de que se había detenido al hijo del chapo, y que esto había desatado una balacera en Culiacán, cosa que obviamente algunos medios de comunicación, verdad, en el momento en el que ocurrió esto, quisieron ocultarlo, pero las redes sociales comenzaron a salir, y no les quedó nada más que decir a los medios de comunicación que era todo verdad, muchas personas creíamos que era mentira, hasta que empezamos a ver todas las noticias que salían, no solamente en los medios, sino en las redes, pues que ya te hemos dicho, ¿no? Las redes que siempre tienen todas las noticias al momento, videos que hemos subido también a nuestro canal personal, la cosa es que esta tarde autoridades federales informaron sobre la detención de uno de los hijos, ¿verdad? Del Chapo Guzmán, se manejaba primero que era Iván, que era Iván el que habían sido pues agarrado, después se confirmó que era Ovidio Guzmán López, quien pues al final fue detenido, señores y señores, algunos medios comenzaron a replicar esto, en este momento estamos en Twitter, que es donde obviamente pues está más la tendencia, ¿verdad? Por aquí hay dos tendencias, una que dice Sinaloa y otra que dice pues Culiacán, ¿verdad? El caso es que el informe del gobierno de México sobre los hechos violentos que han sido o que se han vivido este jueves es el siguiente, vamos a escuchar un poquito de lo que diciendo. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Pues allí escuchamos un poco de lo que se está hablando, pero te subiremos el video completo a nuestro canal personal El Mundo de Sam, en la descripción de este video estará, ¿verdad? El enlace al video completo para que escuches las declaraciones. Andrés Manuel López Obrador salió a decir también que pues iban a dar la información correcta, ¿no? De este informe que te acabo de mostrar algo en estos momentos y que te voy a subir, ¿verdad? Completo a mi canal personal. Señoras y señores, la cosa es que esto desató una balacera, ¿no? Se pasaron varios videos que ahorita te estoy mostrando, ¿verdad? Alguno de estos videos de las cosas que sucedieron. Obviamente voy a hacer un video especial, ya lo saben, donde voy a juntar todos los videos o todas las cosas que no vimos para que tú puedas ver, ¿no? Lo que pasó. El caso, señoras y señores, es que también salió un video donde supuestamente en una radio estaban diciendo miembros de este cartel, ¿verdad? O narcotraficantes a los soldados que por favor desataran, o sea, ya lo estoy diciendo de manera correcta, ¿no? Pero ellos hablaron con toda clase de groserías que por favor liberaran al hijo del chapo y que no iba a haber más problemas, que si lo dejaban libre, pues se podían ir sin más problemas. Yo te lo digo así con palabras normales, obviamente ellos usaron groserías y demás, algo que ya te subí también a mi canal personal y que seguramente tú ya lo viste también a través de las redes sociales. Ahora, todo esto que se desató, muchos están diciendo, es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es culpa del presidente de México. Obviamente no podemos deslindarle la culpa al presidente de México, ¿por qué? Porque pues la política que ha tenido en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada no ha sido más que de abrazos, ¿no? De los voy a acusar con su mamá y otras cosas así, que por cierto, Vicente Fox se hizo el chistosito publicando, ahorita vamos a ver, el caso es que vamos también a señalar directamente a este señor, ¿quién es? El gobernador de Sinaloa. Señoras y señores, ¿yo por qué responsabilizo al gobernador de Sinaloa? Porque digo que él tiene la culpa. Miren, para hacer un operativo tan importante como capturar al hijo del Chapo, al hijo de uno de los capos más famosos de México y que en este momento está en la cárcel, por cierto, no puedes hacerlo solo. Este señor gobernador no notificó al gobierno de México que iba a hacer esto, no lo notificó, por lo cual, pues es una irresponsabilidad lo que hizo este señor y directamente las cosas que están pasando, se deben a él, no ha dado la cara, no ha dicho nada, lo único que fue, es que publicó a través, pues de de su cuenta de Twitter, o más bien retuiteó algo que puso, pues la la cuenta oficial del gobierno del estado de Sinaloa, ¿verdad? Puso en su cuenta de Twitter, estamos trabajando en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán, les pido mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales del gobierno del estado, queremos dar, estamos dando información puntual, aquí estoy pendiente y trabajando para ustedes, compartan retuit, bueno, es que señoras y señores, ya se dio, ¿verdad? También aquí la gente está votando, pero ya se dio, señoras y señores, la alerta de toque de queda en la ciudad, por cierto, miren, avisó la Universidad Autónoma de Sinaloa, no hay clases, ¿quién más, señoras y señores? Por seguridad, las guarderías del IMSS en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, resguardarán a los niños, a las niñas, a las madres, a los padres de familia, hasta que las autoridades emitan un mensaje, que otros dorados de Sinaloa, ¿verdad? También publicó, que que todos estén, señoras y señores, pues tratando de de resguardarse, porque la situación en esta ciudad no se acabó hoy, esta situación solamente empieza, lo que sucedió el día de hoy es un detonante, es una bomba, pero nosotros sabemos que con toda acción que se haga, las consecuencias siguen, señoras y señores, y no se va a acabar el día de hoy, lo que pasó hoy es una bomba que detonó, que pasen más cosas. Aviso oficial, ¿verdad? Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa, la Secretaría de Educación y Cultura, pues informó que este viernes, ¿verdad? 18 de octubre, se suspenden todas las clases, en todos los niveles educativos, y todas las actividades de la ciudad. Entonces, se encuentran en este momento, en toque de queda, han suspendido todas las actividades el día de mañana, que pues como yo te lo digo, es para tomar precauciones, para que la ciudadanía no pues corra el peligro, porque yo te lo estoy asegurando, esto es una bomba. Por información filtrada, señoras y señores, que solamente vas a conocer en este canal, quiero contarte que no solamente la situación que está viviendo Sinaloa es allí, sino que acaban de enviar, señoras y señores, una notificación a batallones del ejército, a diferentes partes de la república. En toda la república están llegando notificaciones a los pues centros, ¿verdad? Donde están los soldados, a estos señoras y señores, a estos soldados les están llegando la notificación de que se prepare. Los batallones se están preparando, están armando a los soldados, no solamente a los de Sinaloa, a los de todo el país, con la precaución de que la gente que aún trabaja, ¿verdad? Para este cártel, pueda tomar venganza, no solamente en Sinaloa, sino que comience a ser un desastre nacional. Esta es información completamente filtrada, que solamente vas a conocer aquí, ya se envió la notificación, se están armando los soldados de distintos batallones, en cuestión de que pueda suceder alguna cosa, ¿verdad? Están preparados, vamos a estar pendientes. Tienes que estar pendiente de las redes sociales, de nuestras redes sociales también, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, ponte al pendiente porque vamos a filtrar la información que nos llegue y pues en exclusiva eso es lo que nos está llegando. Vicente Fox también se hizo el chistosito y publicó, atención, se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos, ¿verdad? En Culiacán se les va a acusar con sus mamás y su abuelita, ¿verdad? Para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz. Bueno, a mí me dio risa en primer plano lo que puso, pero señoras y señores, en este momento no se trata de hacernos el chistoso, no se trata de hacer bromas con esta cosa que está pasando, porque como te lo acabo de mencionar hace un momento, esto puede ser solamente una bomba, lo que detone algo que se venga en el futuro con el crimen organizado, y ojalá y no suceda. Como yo te lo acabo de mencionar hace un momento, ya los soldados en todo el país se están armando, preparándose en que, en dado caso de que en otra ciudad o en otro estado, la gente de este mismo cártel, pues decida tomar represalias y comience a ocasionar destrozos en otras partes de nuestro país. Algo que no nos gustaría a nadie, ¿verdad? Los ojos del mundo entero sobre Culiacán, Sinaloa, señoras y señores. Los ojos del mundo entero están puestos en Culiacán, Sinaloa, tras las balaceras. Les estoy diciendo, a nivel internacional, por aquí tengo contactos, señoras y señores, de Perú, también tengo contactos de Honduras, tengo contactos de El Salvador, gente que trabaja en los medios también, en aquellos países, y me están notificando que también están sacando, pues estas noticias están saliendo como pan caliente, estas noticias en distintos medios, en otros países. Es por eso que yo al principio del video les decía, esta situación la están conociendo en toda América Latina, también en parte de Europa, ya se está dando la noticia, esto obviamente por el poder de las redes sociales, que todo pues sale como pan caliente. No sólo fue eso, sino que se fugaron reos, ¿verdad? De un penal también ahí en Culiacán. Señoras y señores, pues informó el secretario de seguridad pública en Sinaloa, ¿verdad? Que se escaparon. Presuntamente se manejaba una cifra de entre 20 y 30 reos que se escaparon, ¿verdad? Después se hizo un operativo para capturar a estos reos que se habían escapado, a los cuales, pues según la información que tenemos nosotros, me asesinaron a dos, lograron detener algunos, pero otros siguieron su fuga y no lograron atraparlos. A lo cual, pues también no sabemos si está ligado también con las balaceras que sucedieron, o si fue que aprovecharon en el momento a escaparse, lo cual yo, desde mi perspectiva personal, pues considero que tal vez está relacionado con esto, o fue una oportunidad de poder sacarlos. Bueno, yo digo que están relacionados totalmente los actos que han sucedido, pero bueno, ya tú me dejarás en la caja de los comentarios lo que opinas. Monreal también habló, dijo que consideraba a través de su cuenta de Twitter, que era algo lamentable lo que está pasando en Sinaloa. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no tocamos más información porque hay muchísima que tú tal vez ya viste a través de las redes sociales, y pues sería cuestión de estar repitiendo lo mismo que ya viste, pero bueno, esa es la información que nosotros tenemos, les dejaré en la caja de los comentarios, pues obviamente el enlace a mi canal personal, para que vean todo lo que se informó, o todo el video completo del informe del gobierno acerca de la situación que se está viviendo en Culiacán, Sinaloa, y es, hay que estar pendiente de las noticias, hay que estar pendiente de todo, porque créeme, hazme caso, esto no se termina aquí, algo más va a pasar, y hay que estar pendiente, si no pasa en esta semana, va a pasar, te lo juro, en este año, algo va a suceder, señores y señores, y hay que estar pendientes. Nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!